hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos aquí en coleccionistas de la vieja guardia mi nombre es el comandante hermex y hoy vamos a hacer este unboxing de esta caja que es el armazón el armazón del volkswagen así con el número 59 así que no le cambies y ahorita regresamos bueno pues regresamos regresamos aquí a este unboxing de esta caja es como verán es una súper caja caja enorme ya anteriormente en tanto en el guacamoleo como en nuestros grupos ya habíamos enseñado el listado pues oficial de salvat y habíamos dicho que alrededor del 59 60 llegaría lo que es un súper armazón lo que vamos a ver en este vídeo es solamente el armazón vamos a hacer el unboxing para que ustedes puedan conocerlo tiene un costo de 310 pesos y corresponde a pues el lanzamiento de esta semana que sería del 24 de enero del 2021 si acuérdense que son 100 números y llevamos un poquito más adelantados no ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir esta caja y estamos viendo que el fascículo el fascículo está aquí en la entrada así que vamos a abrir el fascículo con mucho cuidado bien aquí podemos ver que viene pues el sticker ya no se lo podemos quitar pero bueno aquí tenemos lo que es el fascículo vamos a abrir el fascículo de entrada pues viene aquí esta información sobre las piezas las piezas que tenemos que poner es el armazón y aparte viene bueno la carrocería viene la contrachapa del cierre de la puerta del conductor y tornillos bm es todo lo que viene si hay que recordar que el otro número viene pues la tapa no que es lo que es lo único que vamos a hacer es poner ahí la contrachapa si es la contrachapa y ya no vamos a ver si después nos viene esta parte ojalá y ven esta parte y si no pues no en las próximas entregas pues nos va a tocar hacer esta parte acuérdense que las puertas ya las tenemos no es muy sencillo viene es lo único que viene de información lo demás pues es fotos del volkswagen entonces vamos a hacer vamos a hacer vamos a quitarle esta bolsa viene con una bolsa de celofán acuérdense de siempre es muy importante secar la integridad del cascarón esta es una de las partes más emocionantes al momento de armar este tipo de modelos de modelos porque pues es donde nos llena de mucha alegría saber que este tipo de fascículos van a llegar tarde o temprano normalmente en un armable de 1.8 o de esta de este tamaño alrededor de la mitad de la colección viene el cascarón algunos pues un poquito más otros más adelante no entonces aquí tenemos ahí como verán esto está increíble vamos a abrir este cascarón está pesadito está pesadito es todo lo que viene la caja acuérdense de no tirar nada es muy importante que no tienen nada porque les va a servir mucho por si en algún momento lo tienen que cambiar quitamos la parte protectora hay que hay que tomar en cuenta que todo esto es desde cemac o sea que es de metal si y vamos a ver bueno viene el cartoncito y aguas con esto no vayan a tirarlo porque no se ve pero aquí estaba aquí estaba esta partecita hay para que la vean ahí estaba entonces tengan mucho cuidado al momento de tirar este blister y solamente viene esto no es lo único que va a venir y es todo no vamos a analizar vamos a analizar lo que es pues esta carrocería si como verán pues si está muy muy dura lo que estamos viendo el color el color pues también está muy muy interesante pues está bien está está muy fría muy fría está muy muy fría por por el clima pero sí o sea como les digo esta es la parte muy muy importante mi recomendación en este tipo de carrocería ya me ha tocado armar lo que es un jeep precisamente también de salvat hay que cuidar mucho lo que son los agujeros si porque si se te barran los agujeros aquí pues imagínate no tienes que volver a encontrar hay gente entusiasta hay entusiastas coleccionistas y armadores que quieran pintarlo de color blanco si entonces si lo quieres de pintar de color blanco pues este este es tu oportunidad yo recomendaría utilizar un un sprite de esos que le puedes quitar lo que es la pintura pero si o sea este tiene un recubrimiento en la parte de adentro también si lo quieres pintar bueno pues ya ya depende a ti no más acuérdate que pues van a faltan las calaveras y falta todo lo demás no pero de entrada por aquí estamos viendo que esté bien bien duro esta parte hay que tener un poquito de cuidado porque si está como que no está muy dura pero si aquí se ven unos tornillos pero pues sí chicos ahí está ya tenemos las dos puertas faltan falta todavía más falta todavía más para poder seguir más adelante así que pues vamos a ver un vídeo de cómo quedaría ya este todo esto y pues bueno ahí está acuérdense de cualquier duda díganos aquí en la caja de comentarios tenemos un grupo informativo sobre todo esto y acuérdense de darle like de suscribirse nos vemos en la próxima hasta luego y 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